Hola, mi nombre es Stephanie Palma, soy jefa de barra de Valtra Bar y el día de hoy les vamos a preparar un coctel llamado Pacífica que servimos acá en el bar. Para este coctel vamos a necesitar un shaker y vamos a necesitar jugo de toronja fresco. Vamos a usar 60 mililitros. Vamos a usar también un jarabe de pepino que podemos hacer fácilmente en casa. Cortando un pepino vamos a agregar azúcar y un poco de agua. De este jarabe vamos a usar 30 mililitros. También vamos a usar 30 mililitros de jarabe de limón recién exprimido. Y para darle un toque especiado le vamos a poner un poquito de picante. Podemos usar en casa salsa tabasco. Va a quedar súper rico. Refrescamos y vamos a usar un vaso alto. Con mucho hielo es muy importante. Y vamos a agregar un poco de agua mineral para darle más frescura a nuestro trago. Revolvemos. Y adornamos con una rodaja de toronja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!